muy buenas qué tal estáis menudo final de año que se viene otro jueguecito de focus entertainment y de flying wild hawk esta gente todo lo que hacen y bueno de manera física viene de playon esta gente todo lo que hacen es una absoluta bomba una absoluta locura depravación desmembración sangre tiros movimientos brutales el juego sin haberlo ya probado yo tengo un haike flipante el juego tiene una pinta brutal descomunal ha unido yo que sé se han unido dos compañías que son la leche iba a decir otra cosa pero no quiero que la leche a ver primero y antes que nada primero y antes que nada tiene multijugador tío eso me he enterado hoy pero le voy a poner un poquito de asistido venga vale vamos a calidad de rendimiento los cambios se aplican después prefiero que tengan rendimiento vale vamos a ver hay una cosa hay una cosa que quiero mirar porque voy a por el platino pero hay 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 creo que necesito pasármelo en dificultad maligna efectivamente vale pues ya está pues vamos a dificultad maligna la máxima al morir perderá todo el proceso no tío ni de coña hostia tío que chungo que chungo que 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 lo de al morir pierda a todos tío muerte verdadera está bien eso tío pero entonces la dificultad maligna no es una dificultad maligna como tal porque no es no es real yo pensaba que a lo mejor desde los tiempos de nuestros padres fundadores una fuerza oscura han asolado los estados unidos con el escudimiento de la con de la contienda contra los vampiros una organización secreta ha entrenado personas con cualidades excepcionales debe de un agente es proteger a la gente corriente de la fuerza del mal focus entertainment suyo es que esta gente tiene una realidad de la hostia y flying flying wheelhawk donde los que hicieron también shadow warrior 3 por lo tanto los movimientos de desmembracimiento arranques de cabeza todo eso es Es brutal, todo eso es increíble. Harrow aseguró que no es la fuente de ese cabrón, de lo que no me fío. Entonces tú le estás sentando de maravilla a la jubilación. La jubilación está genial, pero me ha tocado volver por el trencito, ¿vale? Vamos a saltar el tren, la jubilación está genial, chete un poco más hablador que tú. No te preocupes por el chilo del recado, la dinamita ha ido a la rompera el hielo. Hablando de dinamita, ¿te hubo que eche este? Me ha dado mucha conversación, si aparte se te lleva a puerto del vagón. Me esperaba que fuera a empezar de otra manera. De repente, ¿cómo aparecen los vampiros? No es el secretario de puentes. Vamos a echar un vistazo, yo iré por arriba. ¿Vale? Yo esperaba... Vale, vamos a... Vale, perfecto, vamos al lío. Tengo ganas de... Está cualificado como un doble A. Yo pensaba que iba a ser un triple A, pero realmente es que me da igual, porque tenía un hype brutal. Y si encima le mezclamos, que también saque el platino del Shadow Warrior 3, que es de los mismos... de Flying Wheel Hop. Por aquí, por aquí... Hay un primer coleccionable, creo, ¿no? Acércate y pulsa X. ¿Vale? Perfecto. Vale, está aquí atrás. Primer coleccionable. Dinerito. Perfecto, vamos al lío. ¿Puedo saltar? Vale, no puedo saltar. Vale. No puedo saltar, vale. ¡Miedo, va a explotar! Ahí empieza la liberación. Ahora sí lo entiendo. R1 para lanzar puñetazos. ¡Madrid! ¡Oh, tío! Esta gente son unos maestros, joder. Esta gente son unos putos maestros, chaval. Vale. Vale, ataques al enemigo. Pulsa X para esquivar y pulsa X para rodar. Vale, perfecto. Vale. Perfecto, vale. Uy, ya me han zoomado la primera vez. Ah, tengo que acabar con el enemigo primero. Vale, ahora sí. Sé que por aquí también hay un coleccionable. Ahí está. ¿Cómo le pego? ¿Cómo lo abro? Ah, vale. Ahora aquí se abre. Vale, más dinerito. Perfecto. Aquí tenemos ya esto. Proseguimos. Aquí no había nada, ¿no? No. Aquí sí vamos a tener ahora otro coleccionable, creo. Aquí dentro, ¿no? Vale. Un fragmento de inventario. Diferentes artículos de antigüedad. Vale. No sé si aquí atrás hay algo. Creo que puede que haya algo. Quiero bajarme, tío. ¿Te bajas? No me jodas que no puedo bajarme. What the fuck? No me puedo bajar, tío. Una vez que me he subido. Vale. Pues ahí dentro hay un coleccionable, ¿vale? No sé por qué motivo no me deja bajarme, tío. No entiendo nada, tío. No entiendo por qué no me deja... ¿Por qué no me deja volver de nuevo, tío? Ahí detrás hay un coleccionable. Así que tendré que repetir esto desde el principio. Pero bueno, vamos a avanzar un poco, ¿vale? Pulsa R1 mientras esquiva. Hacia delante. Vale. Vale, perfecto. No hay estamina, tío. ¿No hay estamina? Por ahora parece que no hay estamina, tío. Que puedo pegar en plan a lo loco. Vale. Y cogemos del suelo... Pulsa cuadrado, el dispensador agregado a guanteles para usar la cura. Un pequeño tiempo para recargar. Vale, perfecto. Vale, los juegos son la leche, os lo digo ya. Los juegos son espectaculares, tío. Gancho y puñetazo. L1, R1 para lanzar gancho. Vale. Vale. Madre mía, chaval. Me encanta, tío. Vale. No, sí he esquivado, hombre. He hecho una esquiva, tío. Vale, aquí hay otro coleccionable. Bueno, dinero. Perfecto. Qué coraje, tío, que no puede ir para atrás, tío, ¿eh? Me deja ir un coleccionable y me cago en la leche. Venga, vamos al lío. Cañonazo. Mantén para adelante, para lanzar un gancho. What the fuck? Madre mía, tío. Qué locura, tío. Me voy a morir por hacer las pruebas estas de gancho y tal. Vale, se murió. Se murió, loco. Vale, por lo menos... Let's go. Vámonos. Aquí ni nada más, ¿no? No, por debajo. Vale, pucha el letra para interrumpir con un patadón. Vale. 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 Vale, ¿lo reviento? No. Eh, golpe de gracia. Acércate a un enemigo al borde de la muerte para ejecutar de manera espectacular. Aproxima tengo un enemigo aprientado para pulsar el rebu no pa'le. Bumba. Brutalísimo, hermano, tío. Este juego, chaval. Aquí dentro tiene que haber algo, tío. Ah, no puedo entrar. Ok, gracias. Bueno, aquí sí, dinerito. Buah, aquí ya me atraca, ¿eh? Aquí ya hay que tener cuidado. Ah, mira, aquí tengo a mi compañero, que supuestamente me va a echar una mano, ¿no? Me cago en tu nación. Vale, ¿eso cae en el suelo? ¿Qué es? No lo sé. Se cayó, ¿no? ¿Qué era eso que había en el suelo, tío? Buah, me muero, tío. Estoy muerto. Me han muerto como el team. Vale, por lo menos robo vida. Me lo curan. Buah, me lo curan, hermano. Qué puto bestialidad de juego, chaval. Cómo ha tardado tanto en llegar, tío. Vale, vamos a mirar primero por aquí, a ver si hubiera algo. Vale, aquí hay documentos también. Vale, carta. Hay muchos coleccionables, por lo visto, en el juego. Creo que hay casi 200 coleccionables, ¿eh? Si no recuerdo mal, ¿eh? Bueno, coleccionables me refiero a monedas y tal. Vale, el revólver. Mantén el rededor para disparar a Rafa y el... Para realizar disparos únicos. Vale. Vale. ¿Y qué hago? ¡Bumba! ¡Qué bestia! Vale. 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 Es un juego de tener paciencia, ¿vale? No es un juego de jugar a loco en plan... Voy a reventar, no. Te puedes intentar hacer, pero no a dificultad máxima como yo estoy jugando ahora mismo. No, he esquivado, Dio. A tu casa, crack. ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Madre mía, tío! ¡Qué locurote! ¡Qué locurote! ¿Hay algo por aquí? No, ni nada. Vale, vámonos. ¡Bumba! ¡Vámonos! Vale. ¡Oh, guapísimo, tío! Yo espero que se puedan repetir misiones para crear un pasaje. ¿Busca interacciones para buscar un pasaje? ¿Y esto por qué está aquí, tío? ¡Ah, claro, 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 claro! ¡Ah, vale, 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 vale! Pensaba que podía pasar sin más, tío. Típico. Vale. Vamos, seguimos. ¡Let's go! Llega la cola del tren. R1 para lanzar en gancho, y luego R2 para mantener el aire. ¡Ah, claro, vale, vale, vale! Los combos. Voy a acabar los combos. ¡Bua, los combos son brutales, tío! ¡Los combos son brutalísimos, tío! ¡El juego es una obra de arte! Me flipa, vamos, me saco el platino, pero del tirón. Da igual la dificultad que sea, vamos. Vale, más dinero. ¡Vámonos! Sí, 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 este platino me lo tengo que apuntar en la lista. Me lo tengo que apuntar en la lista, sí o sí, este platino. Vale, vamos, Leo. No nos va a dar tiempo de llegar, quizás, al primer boss, ¿no? Para que no se nos alargue mucho tampoco el gameplay. Los primeros pasos, las impresiones, el tutorial. Bueno. ¿Importa que me une? Vale, ¿y esto de quién es? Vale. ¡What the fuck! ¡Me piro! ¡Yo, yo, yo! ¿Esto qué es? ¡Va, va, va! No, no, pero ¿por qué me están haciendo bodyblock? ¿Me ayudas de verdad, compadre? ¿O qué coño está haciendo mi compañero, tío? Vale, tengo que matar a estos espécimen, ¿eh? Vale, perfecto. Que es la idea. Vale, me regenero un poquito, porque si no estoy en la mierda. Vale, uno reventado. Y el otro, el otro ha explotado también, ¿no? Vale, viene uno gordo, ¿no? Vale, esta gente también va a hacer unos enemigos que flipa, ¿eh? Esta gente también va a hacer unos enemigos que flipa. Uy, ahí tengo una pequeña bajadita de FPS. ¿Qué es eso? ¡What the fuck! ¿Te reviento? Vale, 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 vale. La granada, la granada me puede pegar a mí. Vale, quiero esperar un poquito. A regenerarme un poquito. Me quiero regenerar un poquito de vida. ¡No! La he liado. Uf, qué buena, tío. Vale, se regenero la vida una vez que hemos terminado con este enemigo. Perfecto. Bueno, no es muy difícil, ¿eh? El nivel difícil es difícil, pero si tenemos un poquito de calma, no es tampoco en plan... una locura de nivel, ¿vale? Me parece bien. Me parece bien el nivel. Te juro que no sé de qué me hablas. Esa gran bola gigante de ahí fuera no le sienta nada bien. El sol no es nada comparado con lo que te harán. Vamos a probar la teoría con el juego. No, 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 Richard, stop. ¡Belmont Bill! ¡The gathering is in Belmont Bill! Pero encuentro en Belmont. Se ha decisión, Chester. Ya que estás tan servicial, vamos a necesitar una guía. Considerarlo un ascenso, idiota. Belmont Bill queda alejado de la mansión. Vamos. Llevamos tres meses detrás de la vano. ¿Qué importa, unas horas más? Como quieras, pero tu padre va a usar tu culo de cenicero como no lleguemos a la presentación. Tú estás jubilado. ¿Qué vas a hacer? ¿Despedirte? El juego es brutalísimo, gente. El juego es la leche. El juego es la leche, chaval. Muy, muy bueno. Muy bueno. La cinemática, las luces, los efectos... ¿Y si no se me dice ocho pasan a la vista, la verdad? La vano estaba justo en el centro. Creo que no es tiempo sin ser de mentir, ¿no? Sí me gusta, Chester. Ahora solo falta que quiten las ilusiones esas. Y quién sabe, puede que sea con vida esta. ¡Sortilegio! Hasta ahí yo tengo mi limitación, señor Gran Menor. Quiero una limitación de verdad, ¿a qué te parece andar sin cabeza? Estarás hasta arriba de familiares sin duda. Deberían me disparar sin miramientos. A lo mejor también podríamos sacar a pasear la dinamita por aquí, ¿no crees? Voy a hacerme bucar un chaleco nuevo. Buah, qué bueno, chaval, qué bueno. Y flech retier. No me ha apuntado perfecta para realizar disparos de precisión de larga distancia, de saltar a los enemigos en sus puntos débiles. Capaz de cambiar de objetivo con rapidez, manté L2 para apuntar y R2 para disparar. Vale, perfecto. Dos de claro apunto, con una disparo y con la otra tengo que apuntar primero. Vale, vale, vale. Bueno, gente, por lo dicho, vamos a dejarlo por aquí. Estos son los primeros pasos, las impresiones, el tutorial. Os iré poniendo, os iré subiendo. Uy, ¿qué está pasando aquí, Gran? Os iré poniendo los boss en máxima dificultad cuando vaya llegando, ¿vale? Para que tengáis una guía medianamente de cómo se pasan los enemigos. Ya que yo voy a poner platino y por lo tanto voy a la dificultad máxima. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, comparte y suscribiros. Que es totalmente gratis, ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.